Señor, gracias por permitirme llegar al final de este día, donde me has dejado ver y sentir tu gran amor. En tus manos está mi descanso y mi vida entera. Soy consciente de que, a lo largo de este día, te he ofendido, y es por eso que quiero reconocer mis pecados. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, termina mi día. Aquí vengo junto a ti. Permíteme que mi vida esté puesta en tus manos, y que todo lo que haga o viva, sea para ser tu voluntad salvadora. Mi Padre Dios, guía mis pasos, que siguen pos de los tuyos, y que en todo pueda tener un amor a prueba de todo. Que hoy, sólo pueda volcar mi rostro hacia ti. Que sólo anhele mirar tu gloria. Ilumina mi rostro. Quiero que me llenes de tu alegría, que me llenes de tu fortaleza. Recurro a ti para que me liberes de todos mis temores, de todo aquello que me impide encontrarme contigo, de todo lo que no me dejas ser feliz. Hoy no quiero vivir con miedo, ni asustado, ni con el corazón lleno de angustia, sino que quiero percibir tu presencia maravillosa. Quiero saber que dondequiera que vaya, me arropas con tu poder, y me proteges con tu amor, sosteniéndome en tus dulces brazos. En ti descansa mi ser. En ti descansa mis palabras y mis pensamientos. Nadie puede darme lo que tú me das. Nadie tiene palabras de vida eterna como tú. Nadie más puede curar mi corazón con tanta ternura. Nadie puede comprenderme con tanto amor, porque sólo tú me amas hasta el extremo. Tu bondad nunca pasa. Tu misericordia nunca se acaba. Te amo y te bendigo en todo momento. Gracias, Señor, porque sé que tú estás como ese guardián de mi vida, cuidando mi descanso, y sé que me das confianza para saber que saldré adelante de todas esas situaciones que me preocupan. Protégeme de todos aquellos que me quieren hacer daño. Padre Dios, lléname de fe el corazón, que pueda dar a conocer que tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Bendice a mi familia, y a todos los que necesitan de ti. Sana sus corazones y sus heridas. Bendito seas porque siempre escuchas mi oración, y siento tu enorme amor al irme a dormir. Ven, Señor. Ven, Dios de mi corazón. Ven y lléname de tu amor, de tu paz, de tu presencia. Ven y arrópame con tu misericordia que todo lo hace posible. En estos momentos quiero entregarte mis sentimientos y todo aquello que llega en el silencio de la noche a mis pensamientos. Mi buen Dios, quiero estar descansando en tu regazo. Dejar que las cosas pasen. Que en medio de estas cuatro paredes sólo estemos tú y yo. Llena esta habitación con tu luz, con la inmensidad del amor con el que nos amas, con el perdón que hace que mi corazón descanse, con el poder de tu palabra que ilumina mi vida y me muestra el camino que debo seguir. Sé mi certeza, mi descanso en esta noche. Sé mi refugio. Sé la apertura de mi corazón para encontrarme con otros. Ven que necesito de ti. Que seas el centro de todo lo que vivo, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que siento. Ven y déjame sentir el aroma de la santidad, tu suave caricia sobre mi vida. Te entrego todo mi amor, la ternura de la que soy capaz, los sentimientos de mi corazón. Que pueda cambiar todo lo que no me conviene, lo que es contrario a tu voluntad. Ven y apodérate de mí, porque sé que vienes a darme la felicidad que quiero, la que espero y necesito. Te suplico que tomes todo aquello que no puedo cambiar, que no puedo superar y renuévalos en tu amor. Renueva todo lo mío. Toma mi interior y hazlo de nuevo. Quiero vivir con alegría, con gozo, con serenidad, con fuerza y con ánimo todas las situaciones de la vida. Te entrego todo, mi Señor. Quiero ser feliz, y hacer felices a los que están a mi alrededor. Permíteme descansar tranquilo, para tener fuerza en el nuevo amanecer. Amén. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 30 A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame, sácame de la red que me ha entendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.